8 ejercicios para hombres que transformarán tu cuerpo en tan solo 4 semanas. ¡Hola amigos! ¿Sabían que pueden cambiar su cuerpo en 4 semanas? Incluso es más de lo que piensan, pero tendrás que quedarte con estas 3 cosas en mente. Hacer ejercicio regularmente, comer alimentos inteligentes y tener la actitud correcta con enfoque y determinación. Y es que hacer un gran cambio en tu cuerpo en solo 4 semanas puede ser difícil, pero no es imposible. Y en el video de hoy te contaremos cuáles son algunos de los mejores ejercicios que si se hacen regularmente durante 4 semanas, dará lugar a una gran transformación en tu cuerpo, desde estocadas, sentadillas, flexiones, burpees, hasta tablones y mucho más. Mira este video hasta el final porque te tenemos grandes sorpresas. Te tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que, te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. Comencemos. Número 1 Sentadillas Este, amigos, es un movimiento compuesto de cuerpo completo. Tonifica tus músculos, quema grasa y desarrolla la fuerza de la parte inferior del cuerpo. También mejora tu equilibrio y coordinación, aumentando la resistencia general en tu cuerpo. Las sentadillas te hacen más fuerte creando un ambiente anabólico que promueve el crecimiento muscular. Si hay un ejercicio que deberías hacer todos los días durante 4 semanas, son las sentadillas. ¿Pero cómo se hacen? Bueno, para hacerlo mira hacia adelante con tu pecho arriba. Separa los pies a la altura de los hombros o un poco más ancho. Extiende tus manos hacia el frente de ti para que te ayude a aumentar el equilibrio. Mantén tu pecho hacia arriba y tu columna neutra. No dejes que tu espalda baja se redonde, agáchate lo más bajo que puedas y presiona tu peso hacia atrás para volver a la posición inicial. Número 2 Las Tablas Este ejercicio golpea casi cada músculo de tu cuerpo, especialmente tus abdominales. Este simple ejercicio, amigos, fortalece los músculos centrales y reduce el riesgo de dolor lumbar. Si haces planchas con regularidad, desarrollas una espalda y unos abdominales fuertes. Este ejercicio tiene múltiples variaciones, como tablón lateral, de rodilla, con un solo brazo y muchos más. Para hacerlo, empieza en el suelo con las manos y rodillas. Coloca tus manos directamente debajo de tus hombros. El desafío es mantener una línea recta desde tus pies hasta tu cabeza. Luego, aprieta tus abdominales, cuádriceps y glúteos. Comienza con incrementos de 15 a 30 segundos. A medida que te vuelves más fuerte, acumula hasta un minuto o incluso mucho más. Excelente, ¿verdad? Antes de seguir adelante, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos increíbles como este y presiona el icono de la campanita para que no te pierdas cualquier actualización. Número 3. Flexiones. La mayoría de la gente le encantan las flexiones. Sin embargo, nada supera este ejercicio cuando consiste en aumentar la fuerza del cuerpo. Este movimiento compuesto, amigos, trabaja tu deltoides y tríceps. También fortalece tus piernas y músculos centrales. Mejora el rendimiento atlético y harás actividades diarias más fáciles. Para hacerlo, ponte en el suelo con tus pies y manos. Extiende las piernas hacia atrás para que estén equilibradas en tus manos. Mantén tu cuerpo en línea recta y aprieta tu núcleo tirando tu ombligo hacia tu columna vertebral. Exhala mientras comienzas a contraer tus músculos del pecho y empuja hacia arriba, a través de tus manos hasta la posición inicial, sin doblar los codos, pero manteniéndolos ligeramente doblados. Número 4. Saltos de cuerda. Este es un gran ejercicio que involucra muchos músculos, especialmente los músculos de las piernas, que quema más calorías por minuto que cualquier otro ejercicio. Según una investigación, amigos, saltar la cuerda por un mínimo de 5 minutos al día puede mejorar tu condición física en gran medida. 10 minutos de saltar sin parar proporcionan los mismos beneficios que 30 minutos corriendo. Genial, ¿verdad? Número 5. Estocadas. Las estocadas, amigos, unifican las piernas y aumentan los abdominales, mejorando la estabilidad de tu núcleo y la grasa del vientre. Este ejercicio compuesto dará forma a tus glúteos, cuádriceps y esquitioveales, ayudándote a transformar tu cuerpo y es importante hacer estocadas correctamente. Así que te explicaré cómo hacerlas. Para empezar, mantén la parte superior del cuerpo recta con tus hombros hacia atrás. Mira al frente y da un paso adelante con una pierna, bajando las caderas hasta que ambas rodillas estén doblando en un ángulo aproximadamente de 90 grados. Asegúrese, amigos, de que sus rodillas delanteras estén directamente por encima del tobillo. No empujes demasiado y asegúrate de que tu otra rodilla no toque el suelo. Una vez que sea más fácil, puedes agregar resistencia al peso. Haz 10 repeticiones con cada lado. Número 6. Los burpes. Este ejercicio puede parecer fácil, pero es bastante desafiante y dinámico. Además, nunca te aburres haciéndolo. Los burpes, amigos, ofrecen un entrenamiento de cuerpo completo y golpea todos los músculos, incluidos los brazos, hombros, pecho, núcleo, cuádriceps y esquitioveales. Cuando haces este ejercicio, sentirás que desarrollas todo tu cuerpo. Y es que además de hacerlo, aumenta tu ritmo cardíaco en gran medida. Es perfecto tanto para cardio como para entrenamiento de fuerza y también para quemar grasa. En general, amigos, estos ejercicios sin equipo te brindan un gran entrenamiento y puedes hacerlos casi en cualquier lugar. Pero, ¿cómo se hacen los burpes? Párate con los pies a la altura de los hombros, los brazos a tus costados. Empuja tu cadera hacia atrás, dobla las rodillas y baja el cuerpo en cuclillas. Coloca tus manos en el suelo directamente frente a ti. Aterriza en posición de tabla formando una línea recta. Salta con tus pies hacia atrás para que aterricen y de manera explosiva salta al aire. Haz 10 repeticiones en 4 series y ve aumentando con el tiempo. Número 7. Jumping Jacks. Este ejercicio cambia la forma en que tu cuerpo se ve y proporciona la energía explosiva. No solo quema grasa, sino que también eleva la frecuencia cardíaca. Tonifica tus músculos como los burpees, pero además ofrece un entrenamiento de cuerpo completo. Dependiendo, amigos, del peso que tengan, dependerá la intensidad del entrenamiento. Y es que los saltos de tijera pueden quemar hasta 750 calorías por hora, lo que equivale a 12.5 calorías por minuto. Este movimiento se dirige a los músculos abdominales y hasta alivia el estrés. Increíble, ¿verdad? Número 8. Levantamiento de cadera acosado. Los mejores entrenadores del mundo consideran este ejercicio como uno de los más importantes. ¿Qué puedes hacer? La razón es que es una excelente manera de no solo trabajar tu núcleo, sino encender tus glúteos. Si eres de los que se sientan durante horas al día en tu trabajo, puedes hacer que estos músculos se olviden de cómo trabajan, y hasta haciéndolos más débiles y poniendo más estrés en ellos. Al usar estos ejercicios, amigos, puedes activar tus glúteos nuevamente y desarrollar más músculos en todas partes. Además, al ser tus glúteos un grupo muscular grande, tienden a quemar más calorías. La pregunta para ustedes, amigos, es ¿cuál de estos ejercicios han hecho y cuál de ellos es su favorito? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Recuerda que la vida es mejor con consejos sanos.